¿Qué es la situación de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires? Hicimos un informe sobre la situación de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires bajo la preocupación profunda por la crisis habitacional que hay y especialmente la gran problemática de las villas en la Ciudad de Buenos Aires que son 200.000 personas las que viven en esas villas que no están urbanizadas y el gobierno de la ciudad no ha hecho nada en estos años de gestión para poder resolver esta problemática. El IBC ha destinado al tema villas y suburbanización 200 millones de pesos en estos 5 años últimos, de los cuales se ha ejecutado solamente el 46%, cerca de 100 millones de pesos, lo que sería más o menos 500 pesos por cada habitante de la villa en 5 años, 100 pesos por año, no alcanzan ni para comprar 30 ladrillos. El 40% de las personas que viven en las villas alquilan y alquilan habitaciones a 1.500 pesos, 1.800 o 2.000, ¿qué hay ahí? Hay una saturación de las villas de la Ciudad de Buenos Aires porque se puede vivir, aún en condiciones, la verdad que muchas veces degradantes, pero se puede vivir. ¿Por qué? Porque no hay construcción de viviendas sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un Estado que no está presente ni estimula la construcción de viviendas y deja librado todo al mercado inmobiliario. ¿Cómo se construyó en estos años? En Palermo, en los últimos 5 años, se han construido 11.600 viviendas en Palermo. En Villa Soldati, que es donde está el déficit habitacional más grave, 64 viviendas. Eso marca a las claras que cuando el Estado se retira y deja librado al mercado, el mercado construye donde le conviene. Y donde le conviene no es donde la gente más necesita. Hay un 40% promedio de su ejecución y en villas un 46% de su ejecución. O sea, se destina poca plata, se ejecuta menos y después no se ven en políticas concretas en ninguna villa de la ciudad. Se ha urbanizado en estos 6 años de Mauricio Macri una manzana, el barrio Pirelli, en el sur de la ciudad, solamente una manzana. Y es uno de los temas más estructurales y más complicados de la Ciudad de Buenos Aires. Hay leyes que se incumplen. En Lugano hay una ley, la 1770 del 2005, que exige la urbanización de la Villa 20. No se ha cumplido. En la 1.11.14 de Bajos Flores, la ley 403 del 2000, no se ha cumplido. La 33.43 de la 31 y 31 bis, no se ha cumplido. Se ha judicializado, la justicia ha fallado en general a favor de que se urbanice porque hay leyes que lo exigen. Pero el gobierno de la ciudad dilata, no cumple, se convoca a la mesa de diálogo que no va. No hay voluntad política de hacerlo. No hay voluntad política de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires. No hay voluntad points. Gracias.